¡Suscríbete al canal! A mí me encantaría que mi familia me estuviera viendo. ¿Creyeron que nunca entraría a la universidad? ¿Qué andamos? No, pues lo bueno es que es temprano porque Iztapalapa está peligroso. La última vez que fui me agarraron a latigazos y me quisieron crucificar. Así que, con cuidado. Oigan, les quiero contar un poco sobre mí. Yo soy parte de la comunidad LGBT+. Eso. Me identifico con la A de asexual. Porque no existe la R de resignación. El otro día, mi novia me dijo, quiero quitarme las líneas de expresión de la cara. Le rasuré las cejas. Antes me era muy difícil adivinar sus estados de ánimo. Ahora todo el tiempo está enojado. Creo que por eso no cojo. Creo. No me gustan lugares y no me han invitado. Me siento incómodo. El otro día estaba en una fiesta y alguien gritó, ¡pa! Se metió un vago. Yo dije, ¡huacal! Sáquenlo. Sáquenlo. Me sacaron. Y últimamente he estado pensando mucho en cortarme el pelo. Vi una de estas apps donde con ayuda de la inteligencia artificial te cambian el peinado. Para que veas con cuál te verías guapo. La usé y me cambió la cara. Me gusta mucho jugar juegos conmigo mismo. Hay uno que me encanta. Se llama A ver si llego. Que consiste básicamente en salir de casa con ganas de ir al baño. El otro día iba en el metro. Perdí. Estaba en el vagón pensando, ¡distráete, distráete, distráete! ¿En qué estación voy? Popotla. Salí del vagón y es increíble cómo uno pasa de pensar, ¡sí llego! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No, por favor, no! ¡Iba invicto! Cagué. Regresé al vagón. El niño dijo, ¡huele a caca! Le dije, ¡shhh! ¡No, niño, no! ¡Huele a derrota! ¡Ah! ¡Ah! Y, pues, me vine para acá. Se me hacía tarde. Oigan, amigos, ¿alguno de ustedes ha pensado en tener hijos? ¿Tú quieres tener hijos? ¿Por? Porque sí. ¿Porque sí? ¡Qué bueno! No, pues, llega un momento en toda relación donde se tiene que hablar de esas cosas. El otro día mi novia me dijo que quería tener hijos. Le dije, ¿es en serio? Me dijo, sí. Le dije, es que no te puedo tomar en serio así. Me dijo, así como... Sin cejas. Muchas gracias, amigos. Eso fue todo de mi parte. Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central. ¡Gracias! ¡Gracias!